Dirigentes sindicales rechazaron la propuesta del sector privado nicaragüense para la negociación del salario mínimo. Ellos quieren un ajuste porcentual a las remuneraciones laborales. Seguirle cargando a los hombros de los trabajadores los efectos de la crisis, porque definitivamente tenemos dos años que ya no se les reajuste el salario a los trabajadores y todo ha subido. Todo ha subido desde el combustible, la luz, el agua, transporte, todo. Los perecederos, la canata básica alimentaria ha subido. Entonces creo que la mejor forma de irse a sentar y discutir, pero desde allá estar lanzando misiles yo creo que no es hasta un poco, no es muy serio. Pues yo creo que tiene que haber un reajuste salarial. En esa misma línea desde Conimipime se plantea que la base de este ajuste salarial sea del 2.6%, pero que no sobrepase un techo del 4 o 5%. Yo sí veo un incremento en cierne, veo la luz por ahí de un incremento de salario mínimo. Lógicamente Conimipime ha planteado con firmeza que tiene que ser diferenciado. Que una cosa es el salario mínimo de la Mipime y otra cosa es el salario mínimo de la gran empresa. Que aquí el que más tenga, el que más gana, pues aporta más a sus trabajadores. Porque este tema es de nuestros trabajadores, del sector privado. El gobierno solo tiene 180.000 trabajadores y realmente la mayoría están por arriba del salario mínimo. El sector, la gran empresa, como el 12% está en salario mínimo, somos nosotros los más afectados. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias! ¡Gracias!